Dice la palabra, capítulo 13, de segunda de Reyes, lea conmigo por favor, si no tiene Biblia, sé que sea alguien, pero yo quiero que usted escuche y que lea esta historia conmigo, dice en el verso 14, capítulo 13, verso 14, cuando lo tiene me dice amén, Dice la palabra, estaba el liceo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, dijo, padre mío, padre mío, Carlos de Israel, y su gente de a caballo, evidentemente, el liceo, nosotros podemos leer la palabra y podemos leer la historia del liceo, y todo lo que el liceo significó para el pueblo de Israel, para la gente que se acercó, para la mujer, para la viuda, y tantas personas que se acercaron al liceo, fue un referente, siempre tuvo un consuelo, siempre tuvo una dirección, siempre tuvo una palabra de Dios, siempre tuvo una salida para compartir con los que se acercaban a él, pero en este momento, él estaba allí en el lecho de enfermedad, pero el rey, el rey que en ese momento estaba reinando en el pueblo de Israel, se acerca llorando, y podría haberle dicho, podría haberle dicho, profeta, podría haberle dicho amigo, podría haberle dicho hermano, podría haberle dicho de tantas maneras, pero él, la palabra que salió de la boca fue, padre mío, padre mío, evidentemente era un referente para este pueblo, evidentemente era una persona capacitada y que tenía algo que podía suplir, que podía hacer y que podía dirigir, direccionar, que podía darle un enfoque a la vida de este rey, no cualquier reino, los reyes no se acercan a cualquier persona, me diré lo sé, los reyes tienen el ego muy alto, los reyes manejan, los reyes tienen en sus manos el poder de hacer y de decidir, pero evidentemente el deseo no era un hombre, sino más, no era un hombre común, y aún en el lecho de enfermedad, este rey se acerca para tener la última, el último consejo. Yo quiero decirte en esta noche, como decía al principio, si estás esperando algo de Dios, Dios tiene algo que decirte también. Dice la palabra, el verso dice, dice y le dijo el Eliseo, toma un arco y una saeta y tomó entonces el arco y también la saeta, mire el arco y la saeta era el arma más eficiente que en ese tiempo el ejército tenía. Yo no conozco de armamento, pero imagínese los armamentos de hoy a un ram con esa tremenda amistralladora, por tanto, así estos reyes, así esta gente de ejército, esta gente de batalla, era el arma fundamental que yo tenía. Conozco, la conocía, eran ejercitados, sabían utilizar estas armas, que usted puede decir, pero ¿quién no maneja un arco y una flecha? Si cualquiera tiene, puede decir, puede decir, tiene un arco y una flecha, pero no cualquiera puede dar el arma. Y Eliseo le dice, toma un arco y toma una saeta y fíjese lo que dice más abajo. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él las manos sobre el arco, entonces, puso también Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que está al oriente. Y cuando la abrió Eliseo, dijo, tira. ¿Sabes? Estudiado bien estos días un poco cómo acostumbraban las casas de ese tiempo. Hoy nosotros construimos nuestras casas y a lo mejor ponemos puertas en el medio, una ventana y otra ventana y suficiente. Estas casas tenían ventanas toda la vuelta, porque no sabían de dónde iba a venir el enemigo. Entonces tenían muchas ventanas donde mirar. Pero fíjese lo que le dice Eliseo, le da una dirección. Le dice, abre la ventana que está al oriente. ¿Sabes por qué le dijo eso? Porque era allí, en el oriente, donde estaba Siria. Estaba el enemigo más terrible que Israel del mundo. Yo quiero decirte lo que el Espíritu Santo me hablaba cuando meditaba esta palabra. Hermano, hay ventanas en nuestra vida que no le damos importancia y que no vamos tanto y que no miramos tanto, pero hay ventanas en nuestra vida que es la que debemos abrir y es la que debemos prestar atención y es donde debemos combatir y es hacia dónde tenemos que apuntar. Muchas veces apuntamos y oramos por cosas sencillas, cosas pequeñas, pero hay cosas importantes, fundamentales, donde no podemos dejar de mirar y donde debemos direccionar nuestra flecha, nuestro arco, nuestra alma poderosa, que es la oración, que es la palabra, que es congregarse, que es habitar bajo el abrigo de Dios, porque por así el enemigo se nos va a meter en algún momento. Si no hacemos lo que Dios nos va a hablar. ¿Sabes? Hay ventanas que el enemigo se filtra y es la ventana del desorden, la ventana de la indiferencia, es la ventana de tener en poco la salvación tan grande que Dios nos ofreció por amor y por gracia, que no tuvimos que pagar nada por eso, porque es grande y porque Él lo pagó en la cruz de Calvario, pero por allí tenemos en poco, como dice la palabra, una salvación tan grande. Hay ventanas, hay ventanas de indiferencia en la familia, donde yo creo que soy suficiente y no miro a mi alrededor, no miro a mi esposa, no miro a mis hijos, mis hijos se debaten por allí la debilidad y van por tras caminos que no son convenientes y que los arrasan y que los sacan de la visión del propósito y son enemigos que luego van a dañar nuestras vidas. El enemigo, y hay otra ventana que es nuestra economía, la economía. Y no apuntamos, no direccionamos así como hizo el profeta con este rey que puso sus manos y le dijo, abrí la ventana del oriente, allí está el peligro. Hay ventanas, que es donde tenemos que apuntar, hermanos. A veces la cosa insignificante le damos más importancia que a lo importante, que a lo fundamental. Y Dios quiere que vayamos como cantábamos más profundo. Pero fíjese lo que hace el profeta. Dijo, le dijo, abre la ventana que da el oriente y cuando la veo el liceo, dijo el liceo, tira. Y tirando él, dijo el liceo, salé de salvación de mi hogar. Y salé de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios y a la fe hasta consumirnos. Era una palabra direccionada. Así como cuando Dios nos habla a nosotros y nos dice, anda por este camino porque por este camino te va a ir bien. Hacé esto porque esto es lo conveniente. Porque te va a dar victoria, porque vas a triunfar, porque vas a ser un hombre, una mujer de bien. Porque tu familia no correrá peligro, porque estará bajo la sombra del hombre impotente. Y estarás seguro. Y nada va a afectar al que pueda caer a tu derecha, a tu izquierda. Pero aquí no te va a llegar el mar y sabes que hacemos nosotros, miramos hacia otro lugar. Y no tenemos en cuenta que los sirios están allí. Era uno de los enemigos más grandes que tenía el pueblo de Israel. Esto no fue una historia, esto fue profético. Dice, no, amigo, ¿qué está pasando allí en el Medio Oriente? Verso 18 Y volvió a decir, toma la saeta y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, colpía la tierra y él la colpió tres veces y se le tomó. Es lo que hacemos muchas veces nosotros. Nos cansamos en el intento. Cuando estamos a punto de tener la victoria, nos vamos a lograr así. Si hubiese seguido un poquito más. ¿Cuántas veces estamos a punto de vencer, a punto de lograr, a punto de obtener lo que Dios nos preparó, lo que Dios tiene para nosotros? Y hermanos, nos quedamos allí en el camino porque nos cansamos, porque desistimos, porque vemos que no hay resultado y los resultados a veces no están a la vista. Los resultados a veces esperamos, porque por la fe debemos tener, debemos vivir esperando. Así como la mujer que espera nueve meses y no lo ve a su hijo, pero lo lleva adentro. Así muchas veces son las cosas del Dios. No la vemos, pero Dios la está quitando, la está terminando y nos cansamos. ¿Ustedes creen que yo estoy hablando de esto? Porque a mí me parece, no, estoy hablando de lo que Dios habla a mí. ¿Qué le dijo el profeta? Entonces el varón de Dios enojado contra el hijo, al dar cinco o seis golpes, te hubieras derrotado. Hasta no quedaron ninguno de los hijos, pero ahora tres veces te derrotarás, porque solamente golpeaste tres veces. Entonces, lo que quiero decirte en esta noche, no te canses, no te quedes en un momento intento, no desista, no te frenes. A lo mejor no viste todavía ni siquiera una luz de lo que está esperando. Lo mejor estás viendo simplemente como el criado de día en la novedad, como la palma de una mamá. Pero si tan solo eso puedes ver que algo se asoma en tu vida, espéralo. Yo quiero decirte, espéralo, espéralo, espéralo porque Dios lo va a hacer, porque no tiene preparado, porque en el vecino de Dios ya está preparado, no da las cosas que Él tiene para ti. ¿Sabes? ¿Cuántas veces les sentimos, nos cansamos y les decimos, no, Dios ya no lo va a hacer conmigo? Yo pensaba así, y les decía así muchas veces. Pero llega un momento, donde Dios que hace pasar como por un embudo, primero otra fase, pero después está por esta fase, pues pasás como luchando. ¿Sabes qué es eso? Son las pruebas, las dificultades y las cosas y las reglas que a veces uno tiene que vivir. Por no debecer y por no golpear, por no esperar, por no seguir adelante. ¿Sabes? ¿Sabes? El amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es como un padre, por eso este rey se acercó y dijo Eliseo, padre mío. El amor de Dios es así, el amor de un padre. El amor de un padre que te habla y que te habla y que te habla y que te habla y a veces las dificultades de la vida te hacen obedecer los consejos que no obedecemos de nuestros padres. Y así es Dios con nosotros. Nos habla, nos habla, nos habla, nos habla, nos habla. Pero hay momentos que la situación es terrible, no es un problema, no hacen atravesar ni mirar hacia atrás o hacia arriba. ¿Cómo? 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 ¿Cómo no obedece? ¿Cómo no acepté el consejo de mi padre? ¿Cómo no escuché la voz de Dios? Pero él es su amor y su misericordia y va a ser lo necesario para que usted que está sentado aquí adentro, usted, cada duda de lo que estamos aquí y yo, va a ser lo necesario, ¿saben por qué? Por amor. Va a ser lo necesario de hacer lo que sea necesario vaya la redundancia para que nos acerquemos a él. A muchos nos agarró de la orea, a otros nos levantó y nos acerció, pero a otros a los golpes nos traje. A mí me trajo los golpes, pero aprendí la lección y hoy estoy feliz y estoy contento con mi familia, con mi esposa nacida, con ustedes que son mi familia. Pero tuve que aprender antes y tuve que ser corregido. Hay otros que lo trae simplemente con un consejo. Hay otros que son sencillos y obedientes y con una palabra es basta. Pero de una o de otra manera él nos ama, él nos ama. No hay nadie más valorable para tu vida. No hay nadie, no hay nadie que valore más tu vida que Dios. Por eso él dice que somos como la niña de sus ojos, a los amas. Por eso él es lo que trajo esta noche para que escuchen esto. Sigue golpeando, no te canses. Sigue volcando, sigue orando, sigue congregando, sigue amando a tu familia, sigue amando a los matrimonios, sigue amando a los hijos, sigue amando a tu trabajo, sigue amando a tu estudio, sigue amando a lo que Dios puso en tu mano para que te demoró grandes cosas. Y no te va a dejar. Sabe, el liceo aconsejó a este rey de la mejor manera. Si usted puede en su casa leer cómo termina esta historia, este rey le sirvió una palabra que le dice. Así como nos sirve a nosotros, sus consejos y sus palabras. Yo invito a estar bien. Vamos a estar.